Hola, mi nombre es Jeremías Lachman, soy investigador del IEP. En el seminario de hoy presenté el documento de trabajo que fue publicado hace dos meses más o menos, en el cual se presentan los resultados de una encuesta nacional a empresas de ACTEC. ACTEC es, bueno, las empresas de ACTEC básicamente brindan servicios basados en conocimientos, a partir de tecnologías digitales, hacia distintos eslabones de la cadena agroindustrial, por lo general usan imágenes satelitales, datos climatológicos, diversos datos, y a partir de algoritmos, sobre todo ligados a Big Data, inteligencia artificial, prestan servicios especializados a distintos actores de la cadena. En el trabajo se reportan resultados sobre el origen de la empresa, su performance, la internacionalización, sus fondos de financiamiento, así como también los obstáculos que enfrentan al crecimiento.